Y en la llave con música en vivo hoy con la gente de Quantum Tango Que nos trae este tango de un instrumento muy particular Y ahora chicos, bueno, en vivo, a ver, ¿qué nos van a interpretar? Vamos a interpretar un tango de Julián Plaza que se llama Nocumo Plaza A ver, entonces es una versión de Quantum Tango Una milón Bueno, una milón Perdón, una milón Ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!